La animación no es un género de cine, sino que es un método por el cual una película transmite el sentimiento que se planea. Prueba de ello, es que mucha gente cataloga la animación como un género infantil en donde todas las películas animadas son simples y para niños. Esto es completamente erróneo, ya que hay materiales audiovisuales animados de gran calidad, como lo son Akira, Your Name, o que prueban que la animación no es para niños, como lo es la fiesta de las alichichas. Aún así, nosotros como niños disfrutamos de muchas obras de animación reconocidas, como lo son Disney, Pixar, etc. Pero, ¿qué hay del otro lado? Aquellas películas que nadie conoce y que venían incluidas en recopilatorias de películas 5 en 1. Todas esas películas que vimos de niño y ahora nos preguntamos, ¿cómo es posible que alguien pensara en esto? Dicho esto, aquí van 3 de ellas. Es una típica película sobre animales en la jungla, animada en 3D de dudosa calidad, nada fuera de lo común, lo interesante está en el protagonista. Es la historia sobre un león vegetariano. Sí, no come carne, además de tenerle miedo al agua, todo esto debido a un trauma de cachorro al perder a su madre. La película avanza dejando a un lado todo esto, y se enfoca en cómo el león ayuda a parir a una elefante, misma que termina teniendo gemelos. Algo más raro es ver al jefe de la manada de elefantes inmiscuirse en una especie de triángulo amoroso con la elefante, el león y él. Aún más raro, el león huye de los cazadores con su mejor amigo, un antílope, los elefantes gemelos quienes extrañamente lo toman como su padre, una cría de cebra, de leopardo y de un mono. Todo un estuche de monerías. Conforme avanza la película, se pone más rara. El león tuvo un número musical donde habla sobre que ser vegetariano es sano, del mismo modo el jefe de los elefantes, llamado Sanco, tiene por igual un número musical donde se muestra que es un dictador cruel. ¿Por qué viajan un león, un antílope, dos elefantes, una cebra, un leopardo y un mono juntos? Porque están en búsqueda del famoso lago de leche, un lugar especial para crías huérfanas. Pero antes de llegar allá, los dos adultos tienen una gran idea a correr a su mentalidad. Hacer que una cebra hembra alimente a las demás crías de otra especie. Al final la cebra se queda con los de su propia especie. Por otro lado, Sanco busca a las crías de elefante para quedar en deuda con la madre y casarse con ella a la fuerza. El león y sus amigos llegan al lago de leche, donde los niños pensaron que de verdad era un lago de leche. De inmediato aparece un camaleón hembra a decir quién sabe qué sobre perder el miedo y, finalmente, se abre un camino arcoiris que los lleva a una cueva donde está el verdadero lago de leche, donde sí hay leche como si fuese agua. Aún más turbio es que la camaleona se gala de sus habilidades de camuflaje y cambia su cabeza por la de las madres de todos los involucrados. Finalmente llega Sanco por los niños y el león se los da así sin más, pero después se entera que es un traidor y un hombre malo, o bueno, un elefante malo. Obviamente los niños no lo quieren, y extrañan a su verdadero padre, por lo que llega a salvarlos, a la par que la madre aparece, y sin escuchar las palabras de nadie, confía en que Sanco los rescató y que el león es el malo de aquí, a pesar de que este fue el que lo ayudó en todo este tiempo. Finalmente se interrumpe la forzada boda y se descubre el engaño de Sanco hacia su especie. Pelea con el león y, a pesar de tener todas las de ganar, aparecen unos cazadores en helicóptero, le disparan y se lo llevan. Final feliz para todos. Leo se queda con la elefante, cría a los dos niños como sus hijos y después ambos terminan criando a elefantes leones, o sea, criaturas con características de ambos. Cositas curiosas. Conclusión. ¿Qué veíamos de niños? Señor. ¡Gracias.